...intervenciones jurídicas y cosas por el estilo. Otra cosa es la anulación, como la que hizo la justicia. Que eso, bueno, ya permite que los delitos de la humanidad, que no perimen sus billetes, sean castigados con correspondencia. Y ahora no se den sus interrogantes. Juan, a su hijo lo encontró después de una larga búsqueda, enterrado de manera atroz. Yo sé que a pesar de esto, le quería preguntar si a pesar de esto, eso alivio por lo menos, la necesidad de encontrar los restos del ser querido, por lo menos termina de cerrar una ansiedad y una angustia que no se quitan del pecho. Se lo digo además porque aquí en España hay mucha gente buscando restos de personas desaparecidas durante la guerra civil. Miren, puedo decirle que me enterré a mi hijo, ponerle una lápida, rescatar su historia, y en la medida que la historia pasó por él, la historia, la historia de todos, un lugar de recuerdo, un lugar de memoria, un lugar de que se va a flores, y claro que eso apacivó bastante. El trozo es un dolor que no termina, pero con el que se convive mejor. Si uno puede enterrar, sucede ser queridos, si uno puede encontrar niñez en mi caso. De manera que, sí, la gente ya conoce el drama de Antígona. A 200 metros, entre a la rotonda y tome primera y a la derecha. Entre a la rotonda y tome primera y a la derecha. Mire, eso fue sobre todo debido a una investigación de una mujer, Mara de la Madrid, que no es la Madrid, pero que me acompañó en fondo con esto. Siga 300 metros y entre a la rotonda. Y esto me permitió determinar, después de años de investigación, que había sido llevada a Uruguay, pero no sabíamos quién era. Si la sabíamos...